Oye, pero bueno, oigan, les voy a platicar algo que es un caso así penoso, ¿verdad? Porque ella pensó en algún momento quitarse la vida. Estoy hablando de Sabine Mousier por tanto sufrimiento. La tenemos en exclusiva para que ella nos platique de esta impactante historia. En exclusiva para Estrellas Hoy, Sabine Mousier abre su corazón y nos confiesa que después de tantas enfermedades, estuvo a punto de quitarse la vida. ¿Se te pasa todo? ¿Me faltaste en el suicidio? ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Cuando estuve enferma de Lyme, sí, en alguna ocasión sí. ¿Pero cuál fue el motivo por el cual no se atrevió a hacerlo? ¡Ay, no! Mis hijos. Mis hijos y gracias a Dios yo me había cambiado de casa y tuve unos vecinos maravillosos que me ayudaron a salir adelante. Sabine nos dice si en algún momento pensó que moriría ante tantos tratamientos médicos. Tuve miedo, tuve miedo cuando, antes de que me operaran, sí tuve miedo porque pues era algo delicado y estaba muy enojada con mi mamá y como saben las cosas no iban bien con el papá de mis hijos. Pero sí hablé con Jorge y le dije, a ver, te estoy demandando, mejor vamos a seguir por la paz, vamos a parar esto. En Estrella Soy, Pilar Sams. Gracias.